No te vayas a caer en el agujero, perro, ¿eh? Por favor. Bueno, a ver, ¿dónde estamos, Oscar? A ver si le tengo a eso, parado. Bueno, estamos en Calcuta, entre Mateo y este... Pichincha sería. Y Pichincha. O Frías, como se llama ahí la calle. Estamos a metro, o a cuánto de la YPF, digamos, de Ostende. Estamos más o menos, mirá, de acá se ve, al fondo de la calle, más o menos unos 100 metros. A una cuadra de la YPF de Ostende, para ubicarnos correctamente. El barrio de los maestros. Ok, perfecto. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, mandaron a hacer este pozo. Una zanja. Una zanja que va para evacuar el agua. Para que vene el agua de toda esta zona. Acá estamos a metro de la Comisaría de la Mujer de Ostende. Y tienen que llegar hasta la otra esquina y dar la vuelta a la manzana. ¿Y dónde empezó eso? A ver, ¿de dónde arrancó? Y esto arrancó casi desde Víctor Hugo. Lo que pasa es que, obviamente, está casi en la calzada. Entonces es realmente peligroso. Está en la vereda, claro, claro. Está en la vereda. Porque lo que nos decían acá, vía mensaje de WhatsApp, es que es un riesgo para los chicos. Cualquier nene por ahí podría caerse en esa zanja, ¿no? Si es que queda así. Allá, si ves en la esquina... Ah, en la otra cuadra también sigue. También. Tiene que dar la vuelta a la manzana. Para que vene. Esa sería Mateu, la que estamos mostrando ahora. Esta es Mateu. Y obviamente está la cuenca, la famosa cuenca de Víctor Hugo Mateu. Sí, esa es la que habíamos mostrado ya con anterioridad. El tema que se hace eso para que no se inunde la calle, digamos. Aparentemente sí, pero bueno, es medio tirado en los pelos, porque cualquier coche que no lo ve, queda ahí trabado. O un chico. Sí, 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 cualquiera puede caerse ni hablar. Si se acumula agua, después no sabe la profundidad. Bueno, ahí vemos gente trabajando también. Sí. Sí, están trabajando. Perfecto. Obviamente. Claro, ahí está llegando casi a Víctor Hugo, Oscar. Claro, yo estoy llegando casi a Víctor Hugo. Ahí vamos a mostrar la cuenca entonces que habíamos manifestado. Claro, tiene que ver con esta obra. Tiene que ver con esta obra y el dreno del agua. Claro. Para que haya más infiltración. Bueno, ahí vemos la zanja, sí. Claro, es un riesgo para el que cruza ahí, digamos. El que tiene que ir a alguna casa de ahí. Fíjate que es... ¿Cuánto tendrá de profundidad? No, creo que yo, 50 centímetros. 50 centímetros, pongamos. Bueno, acá nos dicen aproximadamente 40 centímetros. Bueno, sí. Lo que pasa es que eso, ¿cómo hace? ¿No lo puede señalizar o sí? No sé, tiene que tener una rejilla, obviamente. Una rejilla. Lo que pasa es que en la arena la rejilla, sí. Claro, la ves, mirá cómo queda. Sí, ahí lo observamos en las imágenes que estamos emitiendo. Bueno, claro. Hay un paso, dejaron el medio como un paso. El tema es que si alguien viene medio extraído, ¿no lo ve? Se cae. O viene medio borracho. No, bueno, ese que se brome. Ese que se brome. El que le pife ahí, que se brome. Pero el tema de, ¿no? La verdad. Como nos decían acá los chicos o las personas mayores. Claro. ¿Qué va a pasar con ellos, no? Bueno, no sé. Tampoco había una solución posible. No, pero no, qué sé yo, no sé. Podría surgir otra idea, ¿no? Hacer como lugares, rejillas de Dene. Sí, sí. Esas las hemos visto, pero no sé si en la tierra, en la arena, pueden funcionar. Claro, pero se pueden colocar, hacer cámaras. Claro. Ya es otra obra, sería esa. Sería otra obra, obviamente. Pero por lo menos sería más segura. Sí, en ese aspecto sí. Totalmente de acuerdo. Supuestamente, por lo que me comentaron los muchachos, es toda la vuelta a la manzana. Claro, claro. Vemos lo que están haciendo. Oscar, antes de irte, ¿podés volver a Mateo y Víctor Hugo? A ver, voy. Yo te hago retroceder, ¿viste? De un lado para el otro. Nos vamos a quedar ahí, en esa esquina. ¿Ahí estaba el cartel de obra o yo recuerdo mal, no? No, sí está el cartel de obra. Bueno, vamos a mostrarlo ahí. A ver qué indicaba, justamente. Mientras vemos que prosiguen los trabajos, ¿no? Están pala en mano los muchachos. Estamos acercándonos, reiteramos con el móvil. Mateo y Víctor Hugo, sería en este caso. Estamos ahorrando, Nazca. Estás consumiendo menos. Estás ahorrando, Oscar. Muy bien, muy bien. Caminar hace bien. ¿Viste que decían eso? Sí. Bueno, ahí estamos llegando a... No, qué complicado caminar con el equipo. ¿Te hacemos caminar con el equipo? No, pero es bienito. Menos malo. Es bastante liviano y, bueno, uno tiene un estado atlético. Como, bueno, hemos practicado con Raúl mucho tiempo. Ah, no es la persona ideal para esto. Artes marciales. Es igual. Ahí está. Resolución de desagüe pluvial. De esto se trataba la obra. Cuenca de Avenida Víctor Hugo y Mateo. No llegó a ver la letra finita. Dice el plazo de la obra y el monto. ¿Cuánto? 45 días. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. De Vito y SIA. Después de la variedad de ostenda, de Pinamar. Y la obra es de 985.900 pesos. Bueno, casi un millón de pesos. Para hacer el desagüe de esa zona que era muy complicada cuando llovía. No, muy complicada. Pero, bueno, tendrían que hacer un nuevo todo de estos. Ah, bueno, ahí me estás mostrando otra cosa, ¿ves? Claro, bueno. Este es como un tren natural. Obviamente hecho con hormigón, con cemento. Claro. Y más o menos te estoy mostrando cómo es en total. Bien. Oski, quédate ahí un instante. No me cortes. No me cortes, porque nos vamos a poner en contacto con alguien que vas a ir a ver vos ahí. Ok. Dale. Ya venimos enseguida mostrando esta zona de Ostende. En, reiteramos, Mateo y Víctor Hugo. Estás en Power. Hola, hola, Fernando. Escuchame. Hola, soy el Lizardo y quería pedirte. Hola, por fin. Te voy a pedirte. Y si estás en Power, sentí música. Sentí música. Y si estás en Power, sentí música. La red está muy buena. Estás en Power. Estás en Power. Sí, el punto de relo. Estás en Power, ¿eh? Estás en Power. Sentí música. I've got the power. Un besote.